Y acá sigo, continuamos nosotros con nuestro programa con toda la onda. Yo vine con toda la onda este año a pesar de todas las circunstancias que nos tocó vivir porque me imagino que a todos nos debe afectar la situación de las otras personas. Por eso, poniéndome en lugar del otro, aprovecho para mostrar esta campaña que iniciaron. Creo que ya viene hace bastante tiempo, ya lo vamos a ver igualmente en placa, pero tuvieron los chicos la amabilidad de asesorarme y alcanzarme este apiche que me parece que está en la ciudad pegado y creo que igualmente en redes sociales está que dice en estas fiestas iluminemos el cielo con globos de luz por aquellos que nos dejaron y por la esperanza de un futuro mejor. Claro, para aquellas personas como yo siempre digo que este año pusieron su vida entera, arriesgaron su salud como los médicos, enfermeros, todo el personal de salud y policías y bueno, hay mucha gente que lamentablemente tuvo que partir físicamente por este bichito, ¿no? Más luces, menos ruidos, dice el afiche, en donde muestran enfermeros, policías, personas obviamente, médicos. Las personas con condiciones del espectro autista son particularmente sensibles a los ruidos fuertes, es priorizar los productos de bajo impacto sonoro, que es lo que yo ya había, digamos, anticipado en programas anteriores, en donde decíamos, en donde decíamos, perdón, que tratemos de utilizar más luces, ¿no? Con menos ruidos, porque incluso ya los animalitos también sufren mucho de eso y sobre todo aquellos niños que sufren de autismo, ¿no? Las personas que sufren de autismo, la verdad es muy torturante para ellos, es todo lo que son las bombas y todas esas cosas. Así que bueno, ese es un mensaje que seguramente está haciendo campaña en todas las redes sociales y está bueno, digamos, tenerlo en cuenta a la hora de brindar. Bueno, ya pasamos la Navidad, pero bueno, este año que se despide, generalmente lo saben hacer a todo trapo, me imagino. Sería bueno ahora llenar de luces, ¿no? Para que tengamos, para que así tengamos un año próximo iluminado, iluminado, lleno de luz y que todo este proceso que pasamos este año sea de aprendizaje, como siempre digo, para el próximo. Les parece que seguimos compartiendo, seguimos compartiendo nuestro programa con más resúmenes de este año. Por favor, vamos a ver qué pasó. Amor, perdóname Tú sabes que me muero si no estás, amor, perdóname La vida si nos dejas separar, yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los peorines que esta noche me pago yo Que sirvan el mejor vino voy a brindar por mi amor Que sirvan el mejor vino voy a brindar por mi amor Tú sabes que me muero si no estás, amor, perdóname Tú sabes que me muero si no estás, amor, perdóname Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los peorines que esta noche me pago yo Que sirvan el mejor vino voy a brindar por mi amor Que sirvan el mejor vino voy a brindar por mi amor Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche se pedía